Procedente de Laredo En Michoacán era un último modelo A Texas iba a parar Un soblón desconocido habló con la judicial Él dijo que por Reynosa El marquís iba a pasar Que iba cargado de coca Canciarijo la iba a controlar Se pusieron en contacto Con la ley americana Porque el día que el marquís negro Había cruzado la aduana Y en Hidalgo un patrullero Hacía sonar su alarma Como lo hacen en el cine Comenzaron a pirar Las metrallas de los rinches No dejaban de sonar Pero aquellos traficantes También sabían pelear Salganse manos en alto El Cedif les ordenó Pero cuando iban saliendo Como que se sorprendió Disparó su metralleta Y a mar salva los mató Del marquís sus ocupantes Eran tres regiomontanos Millonarios e industriales Pero andaban en el tango El Cedif los líquidos Porque iban a denunciarlo